Ahora veremos un nuevo concepto relacionado con la programación orientada a objetos, que es la herencia La herencia significa que si nosotros tenemos una clase creada y nosotros creamos otra Nosotros podemos hacer que la segunda clase pueda heredar todas las propiedades y métodos que tiene la primera Eso se refiere a la herencia, inclusive si yo tengo tres clases Yo puedo hacer que la segunda clase herede las propiedades y métodos de la primera Y que la tercera clase herede de la segunda Y como la segunda hereda de la primera, entonces la tercera va a poder tener las propiedades y métodos de las primeras dos También se puede hacer de esa manera Solo que cuando se hace una herencia de esa manera, solamente hay que incluir el archivo final El archivo que incluye todas las herencias anteriores En este caso, si nosotros hacemos una herencia de tres archivos, de tres clases Entonces solamente tendríamos que incluir el tercero, porque nos daría un error de que una clase ya fue definida En este caso lo vamos a hacer también orientado a base de datos Así que vamos a crear una clase llamado db.php Vamos a crear un archivo de conexión y vamos a hacer que otro archivo herede lo que es la conexión En el CRUD de PDO, yo ya había hecho una herencia, pero no la había explicado a detalle En este caso si lo voy a explicar de una mejor manera Así que voy a crear una variable pública que me va a almacenar la conexión El objeto PDO, voy a crear mi constructor Construct Y voy a escribir los datos de mi conexión Aquí lo voy a hacer directamente MySQL Va a ser igual a new PDO Bueno voy a definir aquí los datos de mi conexión Private host igual a localhost Private user Caustac Private password igual a 123456 Private database Private database Private database igual a costac Private char set igual a utf8 Bueno sin opciones, solamente así Ahora voy a crear mi conexión Bueno voy a escribir aquí un try Por si acaso me falla la conexión Que en el mismo constructor me lo devuelva Catch Pdo Exception Dai Ex Get Message Así que voy a crear aquí mi conexión MySQL Host Va a ser igual a host DB name Vale tengo que escribir aquí el this This host This Database Ahora el char set Ahora el char set Va a ser igual a This char set Ahora voy a enviar el usuario This user Y this Pass Entonces solamente con esto ya tengo mi conexión Y bueno Este solamente con esto me va a bastar Así que ahora voy a crear mi clase Que va a heredar todas Bueno va a heredar las propiedades Y los métodos que se encuentran acá Voy a escribir aquí digamos un crude Crude.php Y así va a ser mi clase Voy a escribir Php Class Crude En este caso como va a tener que heredar Todas las propiedades que se encuentran acá Y aquí después voy a crear un método Que va a heredar el otro Primero voy a incluir el archivo Lo voy a dar require Tv.php Como se hace una herencia dentro de Php Simplemente después del nombre de la clase Nosotros escribimos la palabra reservada Extends Y vamos a escribir el nombre De la clase de la cual vamos a heredar Como el archivo acá ya lo incluimos Simplemente escribo dv Ahora si me voy al navegador Y abro el archivo crude Bueno aquí no me va a mostrar nada Pero por ejemplo si yo no incluyo El archivo este Aquí me va a decir un error Que la clase dv no fue encontrada Entonces no la puede heredar Ahora para verificar que heredó Todas sus propiedades y métodos Voy a hacer lo siguiente Voy a crear una función constructora Función Construct Para que sea la primera que se ejecute Y entonces voy a Voy a crear Voy a imprimir lo que es El objeto MySQL Así que voy a escribir PIN R MyTIS MySQL Ahora se va a tomar en cuenta Como TIS Porque La propiedad La propiedad se está tomando en cuenta Como que pertenece a esta clase Pertenece a este objeto Porque este lo heredó Así que ahora voy a crear Un archivo index.php Me lo haré todo por separado Y voy a incluir El archivo Crude.php En este caso No necesito incluir El archivo dv.php Porque dentro del archivo Crude.php Que hereda Todo lo dv Ya se encuentra Todo lo de este archivo Solamente tengo que llamar uno No puedo llamar los dos Porque entonces me va a generar Un error Así que ahora voy a crear Mi instancia del objeto Voy a escribir Crude Va a ser igual a New crude Ya con eso Me va a imprimir Un valor en pantalla Bueno Quiero ver Crude Extende a db Voy a imprimir Algo Simplemente un número El 5 me lo está mostrando Bueno En este caso No me está imprimiendo nada Porque tengo que hacer algo más En este caso Como El constructor Que se encuentra En db Lo que está haciendo Es la conexión No me está mostrando Nada Cuando yo imprimo El disk MySQL Porque este constructor No se está ejecutando Sino que el único constructor Que se está ejecutando Es este Entonces para eso Entonces para eso Nosotros tenemos que hacer Uso De una Constante Llamada Parent construct Que con el parent Bueno Este Bueno no es Directamente un parent construct Sino que con Hay una directiva Llamada Un comando Llamado parent Con el que nosotros Podemos llamar Los métodos Que se encuentran En la clase padre De donde está heredando Todos los métodos Y propiedades Entonces yo escribo La palabra parent Y voy a escribir Construct Y con eso Lo que voy a hacer Es que Se va a ejecutar El constructor De su clase padre Si nosotros No No Utilizamos El constructor Acá Si no No ejecutamos Absolutamente nada En el constructor Entonces no es necesario Si nosotros Hacemos esto Realmente no hará Ninguna diferencia Porque Solamente Va Si Va No va a estar Haciendo absolutamente Nada más El constructor Si yo lo dejo así Sin el constructor Acá Entonces si se va A ejecutar este Pero si yo Ejecuto algo En el constructor De la clase De la clase hija Que Hijo Que está heredando Lo Lo de la otra clase Entonces si tengo que hacer El panel construct Ahora si yo Recargo acá Entonces Bueno aquí Es password Me equivoqué acá Pero Si me está funcionando Esto Es password Entonces aquí AutismaySql Lo voy a escribir aquí Null No me está mostrando Nada del objeto Ah es que no le puse Tiz Ok Tiz MySql Entonces ya me está mostrando El objeto Si yo le quito Este panel construct Bueno si me lo está llamando Bueno En este caso Bueno Este Tenemos que ejecutar El panel construct Para que pueda ejecutar El constructor De su clase padre Entonces acá ya podemos acceder Al objeto Que se encuentra Acá Ya tenemos visibilidad Y ahora si yo Este Si yo creo acá Un Método Digamos Public Get Host Para ver El host Que se encuentra Ahí Public Function Get host Así que simplemente voy a hacer Return Host Ahora esa clase se va a heredar acá Así que si yo hago un crude Un echo Crude Sería Get host Me va a mostrar los datos De host Porque también va a estar Heredando esa propiedad Diz Siempre me olvida poner el Diz Entonces ya podemos acceder A ese valor Y en este caso Yo también puedo hacer Acá Una función Te llamo Public Function Get Password Y le doy Return This Password Ahora voy a hacer acá Echo Root Get Password Bueno en este caso No puedo acceder A la propiedad Que se encuentra Acá Si lo dejo Como Public Entonces ya puedo Acceder a él Entonces que en este caso Si lo encuentra Como privada El objeto Que está heredando No puede acceder A leer ese valor Pero si lo dejo Como público Entonces ya se puede leer Inclusive si yo lo dejo Como Si yo lo puedo llamar Como un parent Password Como un parent Password Pero en este caso Tendría que ser Una variable Generar un error No puedo declarar La clase De B Porque el nombre Ya se encuentra En uso Porque ya se está Utilizando Entonces solamente Voy a heredar uno Y así es como Funciona En la herencia No puede acceder No puede acceder